¡Hey! Saludos y feliz año nuevo. Aquí tenemos el smartphone que vamos a analizar estos días y que fue el ganador de la encuesta que hice en el apartado comunidad. Tenéis ya otra encuesta para que votéis por el próximo que queráis que analice después de haber analizado este. Si queréis que haga alguna prueba en especial, pues lo podéis dejar en la zona de comentarios. Vamos con ello. Pues como siempre, empezamos haciendo un corte por aquí y vamos a ver qué tenemos. Que es el Xiaomi Mi A2 con Android One. Pues vemos que tenemos una doble cámara de 12 megapíxeles, otra de 20 en la frontal. El procesador Snapdragon 660 viene con Android One, es decir, Android puro. Y esta es la versión de 4 GB con 32 GB de almacenamiento. También existe una versión de 4 GB con 64 GB y creo que de 6 GB con 64 GB y 128 GB. Así que vamos a abrirlo. Pues le vamos a hacer aquí un cortecito. Vemos que tenemos el conector para los auriculares, el pinchito. Y aquí tenemos una funda. Vamos a ver cómo es. Me imagino que será como en las de otros Xiaomi. Efectivamente. No me gustan demasiado porque no tienen mucha rebaba, pero bueno. Tenemos pues también los manuales y la garantía. Aquí tenemos el terminal que ahora veremos. Y nos encontramos con el cargador. Aquí vemos que tenemos el cargador. No sé si será de carga rápida, ya os lo comentaré. Y teóricamente vamos a ver aquí, aquí tenemos el cable. Y aquí tenemos el cable que es USB tipo C. Pues aquí tenemos el terminal. Como hemos visto, tenemos una cámara de 12 y 20 megapíxeles, dual. Y tenemos otra de 20. Ambas están fabricadas por Sony. Y tenemos el procesador Snapdragon 660, igual que con el Xiaomi Mi 8 Lite. Y vamos a quitar la laminita. Vamos a hacer que suene. Muy bien. Y vamos a quitarla de detrás. Doble cámara, como podéis ver. Sensor de huellas. Esto yo diría que es aluminio, pero noto como si fuese un baño o una imprimación de pintura plástica. No es tan metálico como por ejemplo en otros smartphones que he probado, como el Motorola Moto G5S Plus, que sí que se notaba más metálico. Botones de encendido y de volumen, se ven bastante bien. Tenemos aquí lo que es el USB tipo C. Y también vemos aquí el altavoz. Tenemos aquí para las tarjetas microSD y nanoSIM. Tenemos aquí un sensor y no tenemos lo que sería el jack de 3,5. Algo que me ha llamado siempre la atención es el tipo de tarjeta del tarjetero este. El portatarjetas de qué tipo es. Normalmente suelen ser en algunos de plástico y en algunos de aluminio. Y aquí vemos que este sería de aluminio, bastante bien. Aquí tenemos, pues, nos indica lo que podemos colocar. Vamos a ponerlo así, a ver si nos lo deja ver bien. Una SIM y otra SIM, o una SIM y una microSD. Ahora vamos a encender la pantalla y vemos que este equipo, pues, no lleva notch. Algo que me parece bastante bien. Vemos aquí tenemos un poco de marco, pero no los veo muy exagerados. Tenemos la pantalla 5,9 pulgadas y tenemos una batería de 3.090 mAh. El tipo de tecnología de la pantalla es IPS. Y como veis, aquí ya empieza, pues, a pedirnos nuestros datos. Y vemos que tenemos una interface muy similar o la misma que es de Google Stock. Así que voy a configurar el terminal y ahora hablamos más. Algo que me gusta mucho es que detecta redes 5G, que se puede conectar a puertos que están menos saturados y así tener una mejor conexión de Internet. Ahora lo que voy a hacer es configurar el sensor de huellas. Primero se pone un código y vamos tocando el sensor de huellas, como dice aquí. Es muy parecido en todos los terminales. Muy buen agarre en mano este terminal. Muy, muy buen agarre en mano. Muy delgadito y muy cómodo. Ya está. Pues, sin darme cuenta, lo he dejado en inglés. Pero bueno, lo configura el urbano español. Y aquí tenemos, pues, lo que es Android One o Android Puro. Cosa que me gusta mucho. Y ya está empezando a actualizarse algunas cosas. Vamos a ver en qué versión de Android me encuentro. Vemos que tenemos aquí Android 8.1. Me imagino que iré recibiendo alguna actualización durante estos días. Y ya os iré comentando. Pues aquí, como veis, tenemos ya la actualización Android 9.5. Así que vamos a actualizarlo. Pesa 1,7 GB. Así que vamos a avanzar un poco la imagen para que no sea tan rápido. Mientras, vamos a ver un poco qué es lo que trae de nuevo Android Pie. Y dice que tenemos mejoras en la batería y el brillo adaptivo. Formas más sencillas de navegar en tu teléfono. Aplicaciones y opciones recomendadas y basadas en circunstancias. Y aquí, pues, nos dice que descarguemos lo que es la nueva versión. Vamos a ver en qué porcentaje nos queda. Y vamos a seguir un poco adelante. Y como vemos, pues, ya está instalando lo que es la actualización. Así que vamos a darle un momentito. Espero que no tarde mucho. Pues le damos ahora a reiniciar. De acuerdo, ponemos el pin. Y ya tendríamos lo que sería la nueva versión de Android 9. Vamos a ver qué tenemos aquí. Tenemos algunas notificaciones. Lo que es el panel este ha cambiado. Tenemos otra interfaz. Aquí tenemos para configurar el ajuste de búsqueda. Aquí para dar algún permiso. Y se está finalizando aún lo que es la instalación. La barra está ahora en la parte de abajo. Curioso. Vamos a ver. Y aquí tenemos, pues, lo que sería un entorno negro. Bastante curioso también. Bastante interesante. Aquí tendríamos, pues, este gestor de noticias. Y aquí tendríamos algunas aplicaciones de Xiaomi. Y las típicas de Google. Vamos a ver esto qué es. Y lo dejamos así. Tenemos aquí esto. Y vamos a dar permiso a esto. Y vamos a dar permiso a esto. Bueno, pues, ya os iré contando un poco más sobre Android 9. A ver qué tal funciona. Primero voy a quitar esto, si me deja. La baja. No sé si me dejará quitar la barra esta. Luego lo diminuiré. Pues, ya por último, vamos a probar la funda. Es como prácticamente de todos los Xiaomi. Vamos a ponerla por aquí. Y la verdad es que me gusta. Vamos a apagar la pantalla. Vamos a ver qué hace un poquitín de agravaba. No demasiada. Me gustaría que fase un poco más. Pero eso ayuda un poco a prevenir que si caes sí, pues a lo mejor pueda tener una rotura. No es que sea demasiada, pero bueno, más que en nosotros sí que tiene. Cosa que me gusta. Bueno, pues, ya os he dicho antes, en la zona de comunidad tendréis una encuesta para que podáis elegir el próximo móvil que analice después de este. Vamos a ver qué tal funciona Android 9 en este dispositivo. Y vamos a ver qué tal funciona en general. Si queréis que haga alguna prueba en concreto, me lo dejáis en la zona de comentarios, ¿de acuerdo? Como siempre, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle me gusta. Es muy importante para ayudar a posicionarme. Lo compartís con vuestros amigos y redes sociales. Y cuando os suscribáis, no olvidéis activar la campanita para que os lleguen las notificaciones de los próximos vídeos que vaya a subir. ¡Un saludo!